lo que dijiste de Samuel Mata con la novela esa del manager de Alessandra como que se llama Edwin Medina, algo así supuestamente tu lo dijiste, pero Pedro Palermo le está poniendo las pilas a Samuel Mata para que lo demande, para que lo lleve a la corte yo vi un video que el hombre el hombre le dijo que le iba a dar hasta, creo que era hasta hoy para que se disculpara antes de llegar al tribunal pero ya llegaron, que tu crees que va a pasar según Samuel que estuve hablando con el, incluso le pedí que llamara, me dijo que no, que no iba a seguir batiendo eso y si, Pedro se va a hacer a cargo de darle seguimiento a eso yo voy a llamar a Pedro porque miren, llevar un proceso de esa magnitud es bastante terioso es bastante terioso yo creo que eso hay que dejarlo así Pedro Palermo le dijo, le dio un ultimátum al hombre y le dijo si no te disculpa que yo veo el video ya él va a poner el dinero y va para encima con Samuel Mata para demandar al hombre porque él le dio que Samuel Mata no lo van a hacer hacia esto, hacia aquello no lo van a hacer porque yo estuve hablando con un abogado amigo mío y eso es muy terioso no es tan fácil no es tan fácil es mucho dinero y tú sabes que este es un país son muchos cuartos lamentablemente este es un país que el que tiene dinero es el que se mueve mejor y para nadie es un secreto que del lado de Alexandra VIP hay más dinero vamos a estar claros y por ende y por ende van a poner mejores abogados contó y todo de que Samuel yo lo apoyo en lo que dijo vamos a estar claros si, si, si si que me tiene Luis si no no, no como es sigue, sigue, sigue claro que si yo lo apoyo también pero tú los conoces mejores que yo por lo que yo escuché el hombre se veía bien serio el Pedro Palermo supuestamente pero vamos a cambiar el tema ahora te quería hablar de Alofoque ¿supiste lo que pasó con Alofoque? Trátamelo suave ¿supiste lo que le pasó? Trátamelo suave porque ya me mandó un mandado me dijo que lo suelte en banda no, 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 no le está llegando el mensaje si, me mandó a decir que lo suelte en banda dile al morenito ese que me suelte en banda me lo mandó a decir dale eso eso quiere decir que el hombre está viendo también Guillao el contenido Alofoque saludo hermanito te quiero mucho te queremos sabes que estamos copiando de ti estamos contigo a Alofoque lo que voy a decirle es algo lo que voy a decirle es algo que ya otra gente lo dijo no importa como dice brechando brechando con Lisandra buscando mira hermano el hombre se fue se fue un en vivo con DJ Topo él tenía una sorpresa él tenía esto hermano por 20 minutos haciendo el en vivo y no había audio el audio el audio el audio no lo tenía el hombre se paró tumbó una pared está el video yo no sé si lo van a poner porque DJ Navi le dijo no yo quiero que guarden ese video el hombre tumbó una pared tiró él hizo un montón de cosas se quilló con los se quilló con los con los con los técnicos y se lo dijo que los iba a botar que los iba a botar a todito o sea tú me estás diciendo a mí que se le desplomó el en vivo o sea no se escuchó nunca nada nunca nunca no no fue no él como se enfogó de la manera que se enfogó cuando se enteró que eso estaba sin audio él no lo hizo él no lo hizo él dice que él no podía el hombre estaba tan y tan rabioso que supuestamente le tumbó una pared no tumbó una pared de concreto sí lo que tumbó me imagino yo lo que tumbó me imagino yo y qué tiempo duró el en vivo qué tiempo duró el en vivo de a los poques bueno hasta lo que yo sé porque yo no lo he visto porque no lo han puesto lo que duró duró lo que duró Aaron no pero los primeros 20 minutos no había audio ok y entonces cuando regresaron fue que hizo la rabieta cuando regresaron con audio no no cuando el hombre se enteró que no había audio porque están en un chat la gente se lo está diciendo como a ti viste que a veces te decimos Duany el teléfono exacto yo me imagino que la gente yo me imagino que la gente se lo estaba diciendo pero pero espérate pero eso fue eso fue la transmisión de anoche de a los poques radio show Duany no de verdad si te digo la fecha cuál fue te miento porque no la sé ok yo me enteré de eso yo me enteré de eso de esta mañana yo tengo por ahí hámelo llegar hámelo llegar bueno amigo te lo voy a hacer llegar y te lo voy a hacer llegar yo se lo envía a la reina mamá de nosotros pero ella me dijo que ella lo había visto pero de verdad el hombre mira mira el hombre seguí yo con un tipo que se llama JR él es el encargado del team de los técnicos ok ese tipo ya había mira ese tipo ya había dejado una maleta llena de micrófonos estos que valía ochenta mil dólares en el aeropuerto y a los foco lo perdonó el hombre está tan molesto que dice que no que se va y de Nabil tirándole la toalla a todo el mundo ok que pase claro no a lo mejor el sonido pero no sabes cómo es ah ok ¿qué más tenemos? dime Luis podemos hablar de la mami podemos hablar de la mami diciendo yo no lo vi lo vi en otra cosa sí diciendo que se estaba buscando cien mil pesos por por noche tú me entiendes por salir con alguien y mira y supuestamente lo que ella dijo ella dijo que el tipo era dueño de una tienda de ropa ¿cómo? y que era dueño de un dealer y los dueños del circo porque ahí fue que lo escuché los dueños del circo tú sabes cómo es el Ali David que es bien averiguado sí el hombre no lo dijeron pero lo pusieron ahí como que ellos más o menos pensaban quién era el tipo que a la mami yo le han estado hablando y no lo tiraron para adelante y no dijeron quién era y no dijeron quién era no 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 lo tiraron para adelante eso estaba esperando yo que lo tiraron para adelante pero no no lo tiraron para adelante a lo mejor lo tiraron para adelante después a lo mejor lo tiraron para adelante después sí tú estás diciendo que la mami Jorda por una salida con una persona cobra dos mil dólares prácticamente dos mil dólares bueno cien mil pesos cien mil pesos dominicanos casi dos mil dólares casi dos mil dólares oye oye Duany ella no dijo por noche ella dijo por P.O.L. sí P.O.L. ok ella no lo dijo así como que era por noche y dijo que le habían dado dijo que le habían dado durísimo durísimo como usted oye por hoy con todos esos cuartos que tú quieres o por con cien mil pesos y que tú quieres pero tú viste a Yelida Yelida dijo Yelida dijo no sé si lo viste en el análisis o cosas que cuando esos tigres invierten lo sacan eh pero mira pero dando en la madre eso fue lo que ella dijo esos tigres cuando invierten esa cantidad de dinero en esas mujeres ellos se los sacan y ellas terminan arrastrándose como el exterminador cuando se está despedazando y ellos dicen espérate que es una inversión que tengo y la agarran para atrás otra vez y ella y ya ya ay muchachos es terrible mire mi hermano yo me imagino que un hombre no tan viejo no tan joven dos pastillas de esas de las azules una yo no sé cómo se llama eso tú sabes no te hagas loco que tú la has usado Luis Luis tú la has usado no te hagas loco no 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 hey Duany yo tengo algo mejor que yo tengo algo mejor que eso y más barato ay que tú usas se llama se llama se llama HMS E H M S se llama L ah pero tú te ayudas tú te ayudas Luis no 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 todos los días cuando lo necesito cuando 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 Duany Duany hey Duany sí tú me perdonas pero yo no soy un nene ya papi ya 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 yo tengo mi edad tú me entiendes hay que yompeas y es claro tú te yompeas tú te yompeas yo debe cuando hay que hacerlo para uno lucir que tú te engañando a la mujer tú te engañando a la mujer y que miércoles Luis es un caballo y un caballo ayudado no hombre no Luis no pero Duany oye me oye espera espera eso eso depende eso depende eso depende eso depende de la relación que tú la relación que tú lleves con tu doña porque yo la amo yo la amo y ella me ama y ella sabe que cuando se le da se le da con amor todo el tiempo con amor y con pastilla porque ya tú lo dijiste que tú no 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 óyeme óyeme se le da con amor y de vez en cuando hay que usarlo pero como te dije Duany hey hey Duany perdóname como te dije no es todo el tiempo no es todo el tiempo Luis eso es cuando uno quiere Luis tú sabes que uno siempre le hace un text a la mujer una pregunta te voy a decir no te voy a revisar de arriba abajo pero cuando tú estás en lo tuyo cuando tú estás en lo tuyo en tu intimidad cuánto en la noche cuánto cuánto uno dos tres no Duany Duany cuánto cuánto para hablarte para hablarte claro óyeme te voy a hablar claro yo tengo 56 yo tengo 56 años hermano trabajo todos los días de 7 a la mañana a casi 5 a la tarde ok para poder mantener a mi mujer esto aquello y lo otro yo cuando estamos ahí me voy vamos a hablarle vamos a hablarle de uno vamos a hablarle de uno y tres uno está bien uno está bien uno no he terminado óyeme uno y tres cuartos casi llegando a dos ah pero bien no no hermano hey hermano no uno nada más hey hermano uno uno con amor y el otro ayudado tú sabes como esto papá es verdad uno con amor y el otro o sea tú primero el primero con amor y luego te envenena y luego te envenena luego te envenena óyeme no óyeme óyeme y cuando uno está tomando dice que tú tú vas a comer tú vas a comer sale y baila un poquito o vas al cine después te das un par de tragos usted empieza el vacilón pero después porque casi siempre pasa lo que pasa y hay que ayudarse de vez en cuando es verdad es verdad pregunto yo sé yo sé hey el que me diga a mí que no ahí que estoy escuchando ahora mismo el que me diga a mí que no que sea hombre mayor como yo y me diga que no está mintiendo Isaías Isaías se ayuda Isaías se ayuda se da su ayudadita Juani ¿qué te pasa? aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿y dónde queda eso? ven que yo te llevo Gómez Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro whatsapp 849-352-5521 Gómez Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora ¿qué te pasa Duany? que tengo 7 meses que compré donde Gómez Álvarez y esta goma tiene 7 meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano Gómez Álvarez Gómez Álvarez Gómez Álvarez